Continuamos aquí en TV Sur Noticias, nos acompaña en el set Don Jonathan Flores, él es jefe de mercadeo de la Universidad Internacional de las Américas de la UIA, una universidad con mucha tradición en nuestro país, que tiene noticias importantes que van enfocadas aquí en Pérez Celedón. Don Jonathan, ¿qué tal? Qué gusto saludarlo. Y bueno, sea usted el que nos comente esa noticia, que es muy importante también para los habitantes de Pérez y la zona sur del país. Correcto, buenísimo. Muchas gracias, más bien por el espacio que nos permiten y poder traer esta noticia tan importante para la zona. Nosotros, la Universidad Internacional de las Américas, pues estamos viendo que hay una oportunidad importante, ¿verdad?, de crecimiento para la población y tenemos pues una oferta académica interesante, ¿verdad?, donde toda la población podrá hacer uso de ella. Vamos a estar teniendo una oficina informativa, ¿verdad?, una oficina donde podemos darle información a toda la población de nuestras carreras, nuestros cursos, posgrados, técnicos que tenemos, donde la gente podrá conocer toda esa oferta a detalle y si gustan, pues podrán hacer la matrícula inmediatamente. Don Jonathan, esta es una alternativa muy interesante para que las personas en primera instancia no tengan que hacer tal vez el viaje hasta las sedes en San José y también en Heredia, ¿verdad?, que es importante y creo que eso reduce costos, el traslado y esos elementos. Correcto. Lo que estamos buscando pues es esa relación personal con la gente, ¿verdad?, es poder tener ese tú a tú, ¿verdad?, con las personas que puedan conocer de primera mano toda nuestra oferta académica, todos los beneficios que manejamos en cada uno de los cuatrimestres, en cada una de las matrículas, pues tenemos siempre algún descuento importante, alguna oferta que podemos trabajarles, este, y obviamente pues todo lo que es las carreras que tenemos, entonces sí, lo importante para nosotros es informarle a la gente que vean esa oportunidad de crecimiento que es tan importante en este momento, ¿verdad?, tener pues otras carreras o manejar alguna carrera donde amplíe conocimiento, donde puedan pues entrar al mundo laboral y competir en este mundo laboral con pues estudios avanzados universitarios. Don Jonathan, ¿desde cuándo va a estar ya esta oficina habilitada? Nosotros estamos previendo que posiblemente para la primera o segunda semana de noviembre ya estaríamos totalmente en funcionamiento, ahorita estamos en construcción, acondicionándola totalmente, entonces creemos que ya para la primera o segunda semana estaríamos, más bien vamos a estar invitando a toda la población a la inauguración que vamos a tener en ese día, este, para que conozcan ya de mano y de frente, ¿verdad?, toda nuestra oferta académica. Está ubicada en el mall, recordemos exactamente dónde. Ok, estamos en el mall... Monte General. Monte General, el local 51, estamos contigo al cine, a la pura par del cine, ahí estamos, entonces ahí nos pueden buscar, vamos a atenderlos con todo el placer del mundo y poder conversar un ratito. Al final eso es lo que buscamos, tener como esa relación con la gente, poder conversar, contarles un poquito de todo, inclusive podrán ver por ahí un poquito de cómo es la sede y todas las experiencias que van a vivir ya estando matriculados con nosotros. Don Jonathan, cuando hablamos de UIA, hablamos de una universidad de tradición también, son muchos años. Correcto, desde 1986 la universidad pues abrió sus puertas y a hacer esa apertura, ¿verdad?, de una oferta académica interesante, acorde al momento, entonces, y ha venido evolucionando. Bueno, ahorita estamos obviamente con todo esto de un poco más vivencial y llevando a los estudiantes a tener esas experiencias importantes que les sirvan no sólo un tema de teoría, que es lo que usualmente pasaba tal vez anteriormente, sino que ahora es un tema un poco más vivencial, que lo vivan siendo estudiantes para que ya a la hora que lleguen al mundo laboral, pues puedan hacerlo como de una forma muy fluida y natural. La oferta académica de ustedes es amplia, pero tal vez hagamos una pincelada de las carreras que ofrece UIA. Ok, estamos, bueno, obviamente la parte de administración en medicina, tenemos medicina, tenemos farmacia, tenemos inclusive odontología, donde también se le da servicio al público, tanto farmacia como odontología está abierto al público, ahí pueden llegar, los van a atender y con tarifas súper accesibles. Tenemos laboratorios de ingeniería, donde también la gente puede tener toda esa experiencia y la parte de lo que es informática, lo que es la parte de computación, también tenemos esa oferta. Hay técnicos, que esos todos los pueden ver en la página de la U, hay técnicos, también hay posgrados, licenciaturas, los bachilleratos y tenemos lo que son maestrías también. Don Jonathan, me dejó por fuera el periodismo, usted ahí. Periodismo, por supuesto, esa es una de las más importantes, esa es una de las más importantes y ahí, bueno, ahora que lo mencionas, tenemos también lo que es estudio y grabación para televisión y estudio y grabación para radio. Entonces, vas a tener nuevamente, vas a tener la experiencia, no solo de toda la parte teórica que implica ser periodista, sino también ya el manejo de cámaras, el manejo de las voces. Toda esta experiencia, pues, es riquísima, es súper importante y realmente lo que queremos es que el estudiante sea integral en todo, porque también hay un tema hasta de valores, o sea, toda la experiencia que la comunidad vive siendo estudiantes nuestros es súper interesante. También manejamos espacios de recreo, manejamos muchas actividades diarias, siempre tenemos algo que hacer durante todos los días. Entonces, no solo un tema educacional, de ir y venir. Realmente, somos una universidad que queremos que la experiencia quieran seguir inclusive ampliándola, ¿verdad? Don Jonathan, una última. Reiteremos el momento clave que tienen muchos estudiantes que están analizando tal vez la opción de qué voy a estudiar y dónde voy a estudiar, porque ahorita, desde noviembre, esa sede informativa de la UIA aquí en Pérez puede ser una ventana muy interesante. Correcto. Ya la matrícula ya está abierta. Correcto. En este momento, esto es para el primer cuatrimestre. Las clases van iniciando, creo que para el 15 de enero, estaremos ya iniciando clases. Entonces, nuevamente, invitarlos a que se apersonen, que vayan, conversen con nuestra gente, que puedan conocer toda la oferta académica que estamos manejando. Inclusive, pueden comunicarse en la universidad. Tenemos una parte de orientación, tenemos la parte de vida estudiantil, si ocupan un poco de asesoría para ayudarlos, qué es lo que necesitan, qué es lo que requieren para una carrera en específico, cuáles van a ser las fortalezas, ¿cómo pueden ellos desenvolverse? Y si no están definidos, pues también nosotros tenemos toda esa propuesta en la universidad. Entonces, cordialmente invitados a apersonarse ahora en noviembre para que conozcan nuestra oferta y que puedan, obviamente, matricularse con nosotros. Sería todo un privilegio para la universidad tener ese talento de peseta. Muy bien, gracias a don Jonathan Flores, jefe de mercadeo de la Universidad Internacional de las Américas, la UIA, que conversó con nosotros acerca de la apertura de esta sede informativa aquí en Pérez Celedón. Hacemos pausa comercial y ya volvemos con más.